hola a todos espero que se encuentren bien bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy este tuvo un problema con la llanta del lado de copiloto y lo que pasa es de que el balero que está en el centro se ha de ver roto estoy suponiendo lo más probable por como se escucha al andar escucha un ruido como rechinido constante en la llanta para solucionar ese problema pues es necesario quitar la llanta quitar todo limpiar y volver a montar las piezas nuevas que están rotas no puedo circular así puede llegarse a amarrar la llanta por la destrucción del mismo balero estoy en la calle y no me puedo mover acabo de pedir la grúa en un momento más van a marcar para avisarme que ya está notificado que viene en camino de mañana voy a comprar las piezas y voy a hacer el cambio de todo en primer lugar trabajamos la llanta de atrás esta es la llanta que tiene el rechinido vamos a ponerla neutral vamos a quitar lo que es la tapa de la llanta con una cruceta vamos a quitar lo que vienen siendo los virlos es más fácil si utilizas tu pie y la mano que se utiliza dos manos para quitar los virlos vamos a centrar lo que es este el gato lo puedes agarrar de cualquier parte en donde esté el chasis y va subiendo poco a poco una vez que ya esté por encima de la superficie del suelo vas a meter ya sea este algo para mantenerla arriba o en este caso yo que usa unos troncos y tablas para que mantuviera el peso ahí quitas el gato la llanta tiene que quedar por encima del suelo de tal manera que se te haga más fácil retirarla y de esta manera solamente la retiras entonces aquí vamos a quitar lo que es el tapón donde está la primer tuerca viene no se alcanza de escuchar este el rechinido el golpeteo que hace ahora imagínense son más veces o multiplicado que es lo que se escuchaba conforme avanzabas motivo por el cual me di cuenta de que estaba algo andaba mal para quitar este los frenos vamos a quitar estos dos pernos este que está aquí y este que está este otro lado solamente es empujarlos perdón por movimientos que una mano está ocupada y la otra está grabando ya que los quitaste este ahora solamente es quitar esta chaveta que es un seguro para que no se salga la tuerca le está rodando porque esta no va apretada cualquier persona que te diga que la aprietes al final no les hagas caso esto no está bien va floja va solamente como eso para retener una vez que la quitas quitas esta rondana tiene dos caras planas que es la forma en la que entra vamos a quitar ahora el disco completo solamente apaláncate poco a poco y va a ir saliendo es fácil no no es mucho batallar le para quitarla que va a salir es el primero lleva dos aquí se alcanza a ver este la el segundo valero como ya no tiene los valeros ya está destruido esto es un poquito de desengresante para limpiar y este ver este realmente la condición en la que está y que es lo que se va a tener que cambiar que en este caso es el puro valero si se fijan la flecha o la línea donde se pone el disco está en buen estado todavía es más adelante aquí este se ve la parte interna del valero este es este un parte del valero que ya está destruido esto no se lo vas a quitar le vas a poner un nuevo en la parte de aquí atrás lleva el primero que se cayó cuando quitamos al principio el valero este es el tamborcito le llaman muchos taza la taza le dicen entonces éste me vamos a quitar y viene el valero así vamos a engrasar que quede lo más lo más lleno de grasa posible aquí en la parte de atrás yo puse lo que es este un retén el retén es parte también de lo que vas a poner pones el retén después del retén pones el valero aquí vamos a poner esta pieza que hace un momento se la quite la venden completa viene el valero y viene la taza junta vamos a golpear un poco aquí es el valero ya externo agasamos bien lo colocas y vuelves a armar todo exactamente como estaba más presionando poco a poco ya que está adentro fíjense la diferencia de cómo se mueve a cómo se movía al principio vamos a poner ahora lo que es la rondana plana que les había comentado hace rato que tiene dos caras te fijas cómo va la empujas hasta el fondo colocas la tuerca no es necesario apretarla vuelvo a repetir si alguien te dice que la aprietes no les hagas caso porque eso va a dañar hasta alguna otra parte simplemente va sobrepuesta se pone este seguro y después se pone la chaveta aquí tiene la línea de hecho para que alcances a ver dónde va a entrar precisamente la chaveta y una la vas a mover hacia un lado y otra hacia el otro y va a quedar lista ahí va la inclinas hacia un lado y la inclinas hacia el otro una vez listo tienes que quitar todos los residuos de grasa que hayan quedado por la manipulación de el disco cuando pusiste el, pues engrasaste el valero vamos a limpiarlo muy bien para que cuando vayas manejando las balatas no se vayan a patinar por la grasa con el trapo por la parte de atrás va girando con la mano derecha y va limpiando para que quede lo más limpio posible vuelves a introducir los pernos que eran de las balatas y así es como ya quedó se fijan está como al principio solamente que sin el problema del juego que teníamos una vez colocada la llanta ponemos los virlos yo cambié de cruceta porque la cruceta que tenía al principio se rompió cuando estaba dando vueltas a los virlos porque ya estaba algo desgastada entonces compramos una nueva y solamente aquí vas apretando en forma de estrella ese permite que haya un ajuste mucho mejor pero primero se aprieta muy poco y ya cuando quitas el gato entonces hay que apretar con fuerza para que no se salgan los virlos con facilidad volvemos a poner el gato, vamos a levantar la camioneta para poder retirar las tablas que pusimos y hasta aquí llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les sirva si te gustó no olvides darle like, suscribirte al canal y nos vemos unos días más con un nuevo video . .